En esta ocasión vamos a estudiar la parábola, qué es y de qué elementos se compone. Comienza dibujando una línea horizontal que será el eje de la parábola. Traza por un extremo del eje una recta perpendicular al mismo que será la recta directriz. Sobre el eje trazaremos el vértice que lo vamos a llamar V. La distancia del vértice V a la directriz es la misma que del vértice al foco. Por lo tanto, lo vamos a colocar tal y como ves en la figura. Fíjate bien, al punto de intersección entre el eje y la directriz lo vamos a llamar O y esa medida que ves en la imagen VO es igual a VF. Esto es un dato muy importante que tienes que tener siempre en cuenta. La circunferencia focal coincide con la directriz. Solo existe una y se correspondería con la del foco impropio de esa parábola. Si por el vértice V trazamos una perpendicular al eje, obtendremos la circunferencia principal de la parábola. La distancia OF es el parámetro, elemento dado en magnitud y posición con el que queda determinada una parábola. Con estos datos vamos a dibujar la parábola. En otros videotutoriales te enseñaré los procedimientos para trazarla correctamente. ¿Pero qué es una parábola? Es el lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado foco y una recta llamada directriz. Muy atento. Marcamos un punto cualquiera de la parábola. La distancia de ese punto al foco la vamos a señalar. Indicamos también la distancia de ese punto a la directriz. Pues bien, esas dos flechas rojas tienen la misma medida. Vamos a hacerlo con otro punto. Ese punto que hemos marcado abajo. Indicamos la distancia del punto al foco y del punto a la directriz. En el nuevo ejemplo, las dos flechas azules miden lo mismo. Vamos a comprobarlo con el compás. Pinchamos en el primer punto, llevamos la mina hasta F y observamos cómo coincide con la distancia a la directriz. Vamos a comprobarlo abajo. Pinchamos en el punto de abajo, abrimos la amplitud del compás correspondiente con la flecha, es decir, hasta la directriz, y observamos cómo coincide con la medida del punto al foco. Finalmente vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Cómo se llama ese punto? Foco ¿Qué nombre recibe esa recta? Directriz Vamos a señalar otro elemento. Ese de ahí recibe el nombre de Eje y ese nuevo punto que coincide con el extremo de la parábola se llama vértice. ¿Dónde está la circunferencia principal? Ahí te la dibujo y ahí te la marco. Esa es la circunferencia principal. ¿Y la circunferencia focal ¿puedes señalarla? Efectivamente. Esa primera perpendicular al eje. Ahí la tienes. Gracias por ver el shapiro y ahí. pues ya miremos el shooter.